Si al final de nuestras vidas penderemos en el reino del habernos sin perdón, yo lo acepto si el divino lo sugiere y aún así te entrego el corazón. Esa piel que me dio a palpar la dicha, esa piel que me dio la sin razón, esa piel que vibró conmigo junta por nada, te la devuelvo yo. Si es pecado el haberte amado tanto y no hay cura por lo intenso de mi amor, no me juzgues, no me di las consecuencias si mi elixir malsano te infectó. Solo un día bien dices nos amamos. Ese instante perpetuado se quedó y la piel en intercambio convidamos con tal fuego que la mutación surgió. El refugio me lo diste con tu vida, curaste mis heridas con amor, se fueron los inviernos de mi vida, las sensaciones que tu piel brindó. Revivir es darle vida a lo funesto, por lo tanto ya vivimos la creación. Si matizar los insabores es castigo, no te culpes, la culpa la he tenido yo. Por haberte palpado a un condueño, por haberte hecho mi historia a un rincón, por arrojo de transformar mis sueños, por eso culpable me siento yo.